Beneficios del Eucalipto Hola, mi nombre es Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. En esta ocasión te hablaré sobre los beneficios del eucalipto, ya que estos son casi inconmesurables y debes enterarte de cada uno de ellos. Te aseguro que te vas a sorprender, así que te invito a ponerte cómodo y a escuchar atentamente. Para tratar cualquier afección respiratoria Básicamente, el eucalipto posee efectos expectorantes, es decir, que tiene propiedades para acabar con el exceso de flema que puede estar presente en las foses nasales y en los tractos respiratorios. De esta forma, el eucalipto previene la formación de ambientes propicios para la proliferación de bacterias y patógenos potencialmente mortales. Asimismo, el eucalipto se ha usado desde hace mucho tiempo como un remedio para el catarro y además afecciones asociadas. Es por ello que el eucalipto resulta de gran ayuda para aliviar y prevenir cualquier enfermedad respiratoria. Para fortalecer el sistema inmune El sistema inmune, como debes saber, es la primera línea de defensa contra las enfermedades, infecciones, agentes externos y sustancias tóxicas. Es por ello que su estado y su eficacia siempre deben estar en revisión y deben ser motivo de revisiones médicas periódicas. Y aquí es donde te digo que el eucalipto, especialmente el té de eucalipto, se ha demostrado útil para fortalecer el sistema inmune y proporcionar protección contra bacterias, especialmente la denominada helicobacter pylori. De esta forma, el eucalipto puede proporcionar utilidad en la promoción de un sistema inmune fuerte. Para reducir la ansiedad y el estrés A medida que nuestras obligaciones crecen en cantidad y en intensidad, se hace difícil para nosotros seguir adelante y nos vemos obligados a recurrir a medicamentos y demás. Sin embargo, esos medicamentos tienen efectos secundarios y no siempre resultan eficaces. Es por ello que te invito a considerar el eucalipto como un tratamiento para la ansiedad y el estrés ocasionado por las obligaciones diarias, ya que se ha demostrado útil para dichos objetivos. En efecto, el té de eucalipto resulta de gran ayuda para evitar el daño que pueden ocasionar las hormonas responsables del estrés, permitiendo que lleves una vida más duradera y más tranquila. Para el cuidado de tu piel El eucalipto se puede utilizar tanto interna como externamente para el objetivo del cuidado dermatológico. En efecto, utilizado como tópico o externamente, el eucalipto resulta esencial para proporcionar protección del epidermis y la piel en general. Sin embargo, usado internamente, el eucalipto muestra resultados directamente más eficaces por su composición antibacteriana. El problema con esto último es que el eucalipto puede ser extremadamente fuerte para ser digerido así sin más, así que no olvides diluirlo antes de ingerirlo. Para el tratamiento y la prevención de la diabetes Este subtítulo no miente, ya sea que padezcas de la diabetes o estés llevando a cabo un estilo de vida cuyo fin último sea precisamente la prevención de la diabetes, el consumo o utilización del eucalipto nunca estará de más, pues sus propiedades abarcan tanto el tratamiento de la diabetes una vez activa o su prevención. No obstante, te recomiendo que tengas cuidado, pues el té de eucalipto tiene efectos a la baja en los niveles de azúcar que pueden ser potencialmente peligrosos dependiendo del tipo de diabetes que sufras. Para aliviar o reducir la inflamación Esa es una de las propiedades más versátiles y por ende, una de las más recomendadas del eucalipto. Sin duda, sus compuestos antiinflamatorios hacen del eucalipto una planta para aliviar aquellas afecciones relacionadas con la inflamación, por ejemplo, la artritis. Por otra parte, también puede resultar de gran ayuda para prevenir enfermedades del corazón, debido a que dichos compuestos pueden reducir la presión en los vasos sanguíneos y en las arterias. Para tratar el dolor muscular Y por último y no menos importante, los beneficios del eucalipto abarcan lo relativo al dolor muscular y dolores asociados. Se debe a que los compuestos del eucalipto tienen efectos antiinflamatorios, tal como te dije anteriormente, y efectos analgésicos, los cuales proporcionarán utilidad esencial para distintas afecciones, como la artritis, el reumatismo, esguinces, problemas en los ligamentos y un largo etc. Contraindicaciones No todo en la vida es color de rosa, es por ello que debes tener en cuenta algunas contraindicaciones del eucalipto. Debido a la intensidad del mismo, está contraindicado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en niños menores de 2 años y en personas con problemas de gastritis e insuficiencia renal. Por otra parte, no se recomienda su aplicación tópica en exceso, es por ello que te recomiendo consultar con tu médico de cabecera antes de empezar a usarlo. Y ahora que conoces todos los beneficios del eucalipto, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!